Hola, hoy el Saludo Ambiental es desde el Auditorio de la Corporación. Aquí se eligieron a los dos nuevos representantes del sector privado al Consejo Directivo de Cortolima durante la vigencia 2016-2019. A través de un ejercicio democrático, los gremios del sector privado eligieron a dos de sus representantes que tendrán asiento en el Consejo Directivo de la Corporación en los próximos cuatro años. Luego de los escrutinios quedaron de la siguiente manera. Carlos Ernesto Santana Bonilla, representante de la Asociación de Usuarios Campesinos de Cajamarca, quien ya es repitente. Pues hemos llegado hoy al Consejo Directivo dos personas que representamos dos sectores importantes de la economía. En el caso mío, represento a todas las organizaciones del sector campesino, unas organizaciones que requieren del apoyo de la corporación para trabajar temas ambientales. La figura nueva para el próximo cuatrenio es de Marta Leguizamón Zanabria, representante de Asomizamba, Asociación de Mineros de San Luis y Valle de San Juan. Sé que voy a representarlos a sí mismo muy bien, honestamente, limpiamente, con ideas, con todo. Y a todas las personas que además de ellos, que no me postularon, pero que me ayudaron en toda esta gestión, para sí mismo que votaran por mí, y que conocieran qué voy a hacer yo en la corporación, les doy también infinitas gracias a todos ellos que nos acompañaron acá en este momento, en esta recinta. La reunión contó con la asistencia de 189 de las 191 organizaciones habilitadas. Con esta elección se cumple con lo determinado por la legislación ambiental vigente para la conformación del Consejo Directivo de Cortolima en la Agenda 2015.